Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su casa Celtic Park. Hoy estamos en la recepción del estadio. Así es como llegan nuestros visitantes, ven algunas copas de torneos juveniles, ven este gran libro en imágenes de la historia de Celtic y por aquí es donde pasan los jugadores del primer equipo siempre que vienen a un partido oficial. Por otro lado, nuestros hermanos de Santos Laguna siguen en ese camino a la tan anhelada final de la Liga Mexicana. Esta vez reciben de nuevo a las Chivas Rayadas del Guadalajara y tienen un partido muy interesante. La última vez que Chivas visitó el TSM perdieron 1-0. Esperemos entonces sea un gran partido, que gane Santos y puedan seguir en ese camino hacia el quinto título. Yo sí creo.